Música Bueno pues estamos aquí en nuestra repartición de cena de acción de gracias y Alberto ha sido algo extraordinario de verdad Más de 600 familias han recibido pavo y toda una cena de acción de gracias Lo que me duele es que la cola era larga y aparentemente debido a las situaciones económicas del momento que tenemos Pues hay muchas personas en necesidad y no hemos podido dar más, tenemos más de 600 comidas y todas se nos fueron así, se espumaron Alberto, 600 familias van a estar celebrando su cena de acción de gracias y recordando que el amor de Jesús los alcanza Y gracias a ustedes poder, nosotros poder bendecir y extender el amor de Jesús a nuestra comunidad y a las familias que están en necesidad Así que feliz día de acción de gracias para todos ustedes y bendiciones Happy Thanksgiving 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 Gracias.